Hace tan solo unos cuantos minutos acaban de asesinar al presidente municipal de Contepec de nombre Enrique Velázquez Orozco. Fue localizado sin vida en un predio de la localidad de El Jacal, perteneciente a aquel municipio. Tenía días aquí, ya en Michoacán más bien meses, que no conocemos alguna noticia de ese tipo. Habrá que investigar, habrá que determinar qué fue lo que pasó. El caso es de que él estaba en funciones. Era de aquellos que se reúnen con los encargados de la seguridad de Michoacán. Hoy, lamentablemente, si es que así fue, ya investigará la fiscalía, nos tendrán que decir exactamente qué ocurrió, pero tenía tiempo que un presidente municipal de Michoacán no era asesinado. ¿Tendría amenazas de la delincuencia? ¿Por qué fue todo ello? En tan solo segundos entramos a la información que sin lugar a dudas le va a dar un rumbo muy interesante a Michoacán. Porque estaba en funciones, porque era una autoridad de una localidad importante de Michoacán. A ver qué dice el gobierno estatal, a ver qué postura se fija. De todo ello estaremos hablando y el homicidio acaba de ocurrir. La información la tenemos bien en el portal de noticias. Y compañeros, el patoje según que en tan solo minutos nos da por menores de ello. Así estamos comenzando la semana, lamentablemente, en Michoacán. Que no hayan sin vida al presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco. Al momento. Vamos a conocer en vivo qué fue lo que ocurrió. Mi compañero reportero Oscar Pantoja Segundo le digo que todo eso acaba de generarse en seis minutos. Y en el portal de noticias tenemos la información aquí en la televisión, en la radio en vivo en Hexa. Ahora damos la cobertura informativa, además de todas las plataformas que tiene Grupo CV. Oscar, buenas noches. Gusta en saludarte. Hola César, buenas noches. Te saludo a ti y a todo nuestro querido auditorio. Efectivamente, hace unos minutos acaba de darlo a conocer la misma Fiscalía de Michoacán. Esto es un episodio relevante y no por el hecho del puesto que tenga este funcionario. Sino que la situación complicada que vive el Estado se refleja no nada más en las ciudades de manera que hemos presentado de manera cotidiana. La Zambora, Urapa, la misma Morelia, en fin, ahora llega a esta zona, a esta zona un poco más cargada a los límites con el Estado de México. Y es en Contepec, donde, bueno, el presidente municipal de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, efectivamente fue localizado sin vida en esta localidad del Jalcal, perteneciente a este mismo municipio. Y es que lo que nos indica la misma, la misma de datos que le tiene hasta este momento, es que desde el pasado, desde el pasado sábado fue localizado, fue, los familiares lo habían, lo habían notado su ausencia, estaba desaparecido. Y, bueno, no denunciaron, no denunciaron por el temor a que no regresara con bien, con el temor a que le hicieran algo, no tenían conocimientos, hubiese sido, a lo mejor, alguna privación ilegal de la libertad o algún otro episodio. Aquí el detalle es de que el día de hoy, alrededor de las 3 de la tarde, 3.30 de la tarde, la autoridad recibió el reporte del hallazgo de un cuerpo sin vida, y cuando se trasladaron a este lugar, a esta localidad del Jalcal, hicieron, ahora sí que, sus labores personales de fiscalía, lo trasladaron al servicio médico forense, y de ahí se hizo la necropsia de ley. Ahí fue donde lo identificaron como Enrique Velázquez Orozco, el alcalde de Contepec. De ahí se inició la investigación, obviamente, desde el lugar de campo, pero de ahí le dieron seguimiento ya a esta investigación, ya contactando familiares y demás, y, pues bueno, se da, se revela que efectivamente era el alcalde de ese municipio. Es lo que nos acaba de informar hace algunos minutos la misma fiscalía de Michoacán. Oscar, no queremos especular, no queremos mentir, la audiencia del grupo se ve, siempre nos busca por la certeza de la información, no especulamos y no mentimos. Entonces, preguntaría, ¿ya él estaba desaparecido desde hace días, Oscar? ¿Sería de esa manera? Al menos lo que indica la fiscalía desde el pasado sábado estaba desaparecido, y, pues bueno, ahí lo que hizo, lo que hizo la familia es que no denunció, no denunció, se desconoce, se desconoce, se desconoce, se fue a la misma situación. Esto lo tendrá que investigar, obviamente, la fiscalía, pero hasta este momento son pocos los datos. Los datos que se tienen es de que desde el pasado sábado desapareció, el día de hoy desafortunadamente lo localizan sin vida, y, pues bueno, es una tarea, tarea que tendrá que tener a bien la fiscalía de investigar a la brevedad. No podemos hablar tampoco de qué le causó la muerte, Oscar, si fue balazos o de qué manera, ¿se especifica eso? Los proyectiles de armas de fuego son proyectiles de armas de fuego, es lo que tenía, pero, pues bueno, así como algún dato adicional de en qué parte del cuerpo y demás, calina y todo, esto obviamente se reserva por la misma investigación, pero sí, efectivamente, es una situación donde lo localizan con varios grupos de fuego, y, pues ya será la misma autoridad que tenga que investigar este tema. ¿Por qué? Porque es una persona, un funcionario público, que lo localizan con varios impactos de armas de fuego, eso obviamente es un episodio violento que tendrá que darle prioridad, y no por el dicho de que es un funcionario, sino cualquier caso, cualquier tema, que sea un homicidio por impactos de armas de fuego, pues obviamente tendrán que darle un seguimiento puntual. Ahora, es una autoridad mayor, Oscar, y te quiero llegar a esa pregunta porque en el día a día cuando platicamos contigo, cuando nos informas de homicidios, de localidades o municipios violentos, que yo recuerde Contepec no aparece, ya tú me dirás si estoy en lo correcto o no, Contepec no aparece en ese tipo de escenarios donde hemos platicado, como es Uruapan, como es Zamora, como es Zitácoro, Contepec no aparecía en el radar informativo de municipios con alta peligrosidad. Efectivamente, y eso, independientemente de que sea un municipio cercano al Estado de México, pues es un lugar donde en los últimos meses, años, no se había dado un episodio tan, bueno, de esta magnitud, vaya. Entonces, al grado de que, por ejemplo, en este caso, en este caso se da esta situación violenta, pues Contepec no había figurado. De hecho, como tú lo mencionas, y coincido contigo, y lo hemos platicado, los Tampocos Rojos, o como hasta cierto punto se maneja, el nombre de algunas ciudades, me refiero a Zamora, Japona, Uruapan, Agamandabios y tal, Coro, ¿no? Efectivamente, entonces, son algunos municipios donde desafortunadamente la ola de violencia ha llegado desde los últimos meses, le tengo a decir que desde los últimos uno, un año, año y medio, y ahora, pues se da a conocer este episodio violento en contra de un alcalde, un lugar donde, bueno, se había mantenido tranquilo hasta cierto punto.